Juntos vamos a jugar, a pintar y trepar Los secretos compartir y bailar, cantar, reír Buen amigo tu serás, tu corazón compartirás Juntos vamos a girar, a saltar, a bailar Vueltas das, triste estás, reirás al girar Y lo harás una vez más Así siempre, siempre, siempre vas a bailar Muy feliz te sentirás, al girar y al saltar Y los pies tu moverás, con high five sonreirás Vueltas das, triste estás, reirás al girar Y lo harás una vez más Así siempre, siempre, siempre vas a bailar De la mano soy feliz Y si bailas hoy aquí Vueltas das, triste estás, reirás al girar Y lo harás una vez más Así siempre, siempre, siempre bailas Siempre, siempre, siempre vas a bailar